Una vez descargada la aplicación TrueTest Datalink, la abrimos, si nos aparece en pantalla una mención a MyHub, le damos omitir o Skype en la esquina inferior derecha de la pantalla. Antes que nada vamos a configuración, la ruedita de arriba, le cambiamos el país a Uruguay y cerramos. Luego, la aplicación busca dispositivos, nos encuentra, le damos conectar, obtiene la lista de sesiones y la descarga. Podemos ir a sesiones, abrimos una sesión y aquí tenemos dos opciones, aparece una opción nueva de Snig y compartir. Si lo enviamos en compartir, mandamos el archivo Excel y en Snig enviamos una TXT oficial. Aquí le ponemos número de guía y le damos compartir el archivo.